Beatriz Gutiérrez Müller, investigadora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad del Puebla, colaboró como columnista invitada en el Semanario Católico desde la Fe con el Texto, la importancia de recordar, en el que aborda la trascendencia de las expresiones artísticas para recordar la fe cristiana. A lo largo de su texto, Gutiérrez Müller destaca la preservación de las diferentes muestras de arte que la fe ha inspirado para transmitir de una generación a otra la memoria de los hechos pasados, la transmisión de la fe cristiana ha dado incontables muestras de arte a lo largo de siglos. Arte y fe no toman cada una su camino, la creación humana que habla con Dios eleva su ingenio hasta lo más alto, apúntala también titular del Consejo Honorario de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México. Ante crisis de gasolina, AML Odice es necesaria la purificación, la lírica cristiana es una de las más grandes aportaciones a la historia de la humanidad. Sin música ni poesía, más allá o más acá de Dios, el hombre no sabría manifestar lo que su corazón siente, apúntala también esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo con la académica, a lo largo de todo el país, en cientos de templos, obispados y bibliotecas, hay obras artísticas esperando a ser descubiertas, es arte que merece revivir y que la Iglesia Católica bien podría poner al alcance de todos. El arte nos salva y nos salvará. El arte es paz y los artistas son diáconos de la belleza, concluye Gutiérrez Müller. Al respecto, la diputada María de Los Ángeles Huerta del Río, de Morena, consideró como un acierto de desde la fe incluir el texto de Gutiérrez Müller, AML o hizo fila para cargar gasolina, es un artículo digno de una gran historiadora y también de una mujer que desde el periodismo, comprende que hacer crónica de la vida y describir la vida no sólo presente, sino entender nuestro pasado y hacer referencia de lo que ha ocurrido, es también vital para lo que actualmente hacemos. Por otra parte, refirió que el presidente López Obrador es un hombre culto. Es alguien que puede referir con facilidad sobre eventos de la vida. Puede hablar ahora sobre el tema diario que ver justo con esta reflexión, la historia, la información, los recuerdos no nos alejan del presente. Nos ayudan a comprenderlo y a narrarlo, dijo Huerta del Río. ¡Gracias!